Me encuentro en la parcela número 35 del proyecto Vive Paredones. Es una parcela con un lomagio bastante suave. La particularidad que está justo en la parte de la loma que tiene mejor vista, porque es como la parte plana de la loma, pero la más alta. Aquí se ve que va con un poquito de inclinación. Sin embargo, el terreno es aprovechable en su totalidad. Al frente ya hay casas, construcciones bastante bonitas. Gente que ya está viviendo, las construcciones en avance. Aquí ya se ve un poco más la inclinación de la loma. Es una parcela muy bonita porque tiene esa característica, ¿cierto? De ganar esta vista panorámica, ser 100% utilizable. Y también entregar un poquito más de privacidad al no ser plana, ya que las parcelas de los costados van hacia abajo y la parcela continua hacia el sector norte también va un poco más en pendiente. Aquí se ve otro sector un poco más despejado. La parcela número 35. Este lindo arbolito, dos pinos ya un poquito más grandes. Pero es un sector muy bonito. Queda avanzado con casas, con gente viviendo. Camino estabilizado en ripio, maicillo, perdón. Y sobre todo lo más importante, con entrega inmediata, listo para escriturar, con rol propio, una hermosa parcela, la número 35, de Vive Varedones.